La primera vez que oí hablar de Valer tenía 20 años. Me dijeron que era un sitio maldito y habitado por rebeldes sanguinarios que odiaban España. ¿Es tu primera guerra? Pues ten cuidado porque envicia. ¿El qué envicia? Matar. Aún no lo sabía, pero estábamos destinados a ser los últimos de Filipinas. Son muy jóvenes, muy inexpertos, muy torpes. Bienvenidos a Valer. La comandancia en Manila no nos podrá enviar más suministros. De ahora en adelante dependemos de nosotros mismos. Convertiremos la iglesia en una fortaleza y nos refugiaremos en su interior. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Somos 50 tipos acojonados metidos en una iglesia. Podemos aguantar. Los primeros días son los peores. ¿Qué está pasando? Es la comida. ¿Quieren que entreguemos las armas? No hay imperio, ni gloria que defender. Mi guerra no es con vosotros. Aquí nadie se va a rendir. En la guerra hay dos tipos de militares. Los que quieren medallas y los que quieren volver. Vengo a transmitirle la orden para que entregue esta plaza. Sálvelos. Si es cierto lo que dice este documento, llevamos casi un año luchando por gusto. ¿Están mintiendo? ¡No lo sabemos! Nosotros les importamos una mierda. ¿Quiere que nos manda un traidor? Un traidor no, pero sí un incompetente. ¡Esto va a ser historia! ¡No vais a morir por España, no! ¡Vais a morir por imbéciles!